La Elements, misma LLA, las cosas interesantes y un Costa Rica que está pegando fuerte. Para que le chima, muchachos, eh, a todos los haters de Costa Rica 2 a 0, mi querido JJ. Una tercera más y nos vamos a dormir temprano para no levantar a los vecinos. ¡Saquen los manteles! ¡El gallo pinto, el ceviche, querido JJ, que se viene el tercer enfrentamiento! Así son las cosas, Alan Quintana, ahí arranca. Para JJ, no sé si soy solamente yo, no sé si es el Discord, no sé si algo terminó por pasar. ¡Uy, se nos fue JJ! ¡Ya, ya te escucho! ¡Ya te escucho! ¡Ahí estoy! Bueno, ya sabes, el Internet está haciendo las suyas, como siempre, los mejores momentos para no fallar, para sentirte en casa, Alan Quintana. No te voy a decir cuál es la compañía, porque no nos funan. No, 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 y no nos patrocinan, ¿eh? No, 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 ninguna, ninguna, no te preocupes, ninguna. Si usted es sobrino, primo, hermano, algo de Carlos Slim, que nos patrocinen, JJ, denle dinero a Sonic. Antes de que le terminen por cobrar la renta, empieza... Interesante este primer enfrentamiento. La selección de Costa Rica, Mae, terminando por pasarle por encima a un conjunto del Perú. Es interesante, ¿no?, lo que está sucediendo, digo, a final de cuentas, Costa Rica con talento de LLA, acá. Y me refiero quizás a un Baula, que jugó este split de apertura. Conocemos a Shuradel, que quizá también solamente estuvo un año, en 2020, un split, no le fue tan bien, pero es una de las grandes figuras que tuvimos en Elements. Por ahí a Cerola, eso sí nos tocó jugar en LLA, una gran figura de LLN. Y bueno, Jaune, que se tomó este split. Del otro lado, bueno, varios, ¿no?, empezando por el escenario. Y cuidadito en el carril superior, Alan. Mientras que estamos leyendo también, JJ, a nuestro compadre Growlithe. ¡Oh, Costa Rica es el verdadero Dream Team! Se viene el bicampeonato, hashtag CNA2023. Ustedes también terminan por escribir sus comentarios. JJ, a través del hashtag, no, lo estamos leyendo completamente en la plataforma del Pájaro Azul. Totalmente, totalmente, Alan. Mira el carril central, lo que está sucediendo, ¿eh? Que cuidadito con ese caso, Din. A ver, cuidado, Piqueo, le estaba jugando al guapo JJ en la calle. El Végar, el Végar. Se quedan simplemente con las ganas, Seri. Este mismo duelo dentro del sector inferior que... ¡Ah, mira nada más la tecnología! ¡Ah, bueno! ¡Esto no lo tiene ni la LBP, JJ! ¡Hay que contratar al VKAR! ¡Hay que robarnos a este tipo, eh! ¡Es un genio! ¡Nos tardamos tres temporadas en hacer esto! ¡Aquí lo tienen jornada dos! ¡Jornada dos y rapidito! ¡Eh, sí, sí! Allá tenemos 20 becarios intentando conectar cables. Uno de ellos me jaló el cable de internet. Y bueno, acá... ¡Qué calidad, eh! ¡Qué calidad de producción! ¡Hombre, si esto hicieron con dos dólares, ¿no? Que le ha de sobrar al Sonic el fin de semana. ¡Ay, bueno! ¡Ay, te caro! ¡Está buena la vendida de humo, eh! ¡Está buena la vendida de humo, eh! ¡Ya sabemos a qué nos tenemos que dedicar, Alan Quintana! El humo vende y deja, ¿eh? Y deja bastante, eh. Ya me dijeron por ahí que Sonic anda terminando por vender la tercera edición JJ. Se viene mansión por allá en las playas de Costa Rica. ¿Cómo? Sí tiene playa Costa Rica, ¿no? Sí. Ah, bueno, digo, no... Perdón, raza, no, me dedico a narrar videojuegos. No, gracias de Chocan. ¡Tres minutos con 20! ¡Qué grande, qué grande! ¡Cero cero de momento el marcado! Ya sé, ya sé. Hay que hablar. Que por cierto, me puse esta playera por ti, ¿eh? Para que veas que no te dejé abajo. Yo traía la de mi Chequito Pérez. A las 5 de la mañana me levanté a verlo ganar. Y bueno, me puse esta nomás para hacer sinergia contigo. Sí, para traer la camiseta de nuestra selección. Yo con la camiseta de Alicona. No, para acá, ni siquiera acá pasamos al quinto partido. Hazme la buena. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Se cayó a pedazos esa misma selección mexicana. JJ, que renuncie el director técnico. Y cuidado, que van a tratar de buscar el empruntamiento dentro del sector superior. Se quedan con las ganas. Acerola se iba asomando de manera peligrosa. JJ, no se alcanzaron. Todo tranquilo, ¿eh? De momento, una pequeña ventaja de oro de 300 apenas por Costa Rica. Cuidadito con el Mauca. ¡Ay! ¡Ay! ¡No me la cuente! ¡Se va a terminar por ir! ¡No! ¡Adiós! Y sellonar a primera sangre a favor de la selección de Costa Rica. JJ, el público está enojado. El público quiere el despido, sí o sí, de Juan Reynoso. ¡Que no se vuelva a parar a Perú, JJ Costa Rica continúa dominando! Oye, no me le digas así a Kouke, pobrecito. Eso lo queremos mucho. Es Kouke, el director técnico. Sí, sí, es Kouke. Oye, estaba mencionado al director técnico de la selección. Oye, pero Juan Reynoso. ¡Alan Quintana! ¿Qué? Dime, dime, dime. No, él no era el técnico de la selección de 2022 de México. ¡Fue el Tata! ¡Fuera Tata! Estuve todo el año pasado gritando fuera Tata. Y te estoy viendo con Juan Reynoso. Te quedaste cuatro años atrás. Perdóname, perdóname. Juan Reynoso es ahora el director técnico, si no me equivoco, de la selección de Perú. Ah, entonces sí. Pensé que hablaba de mí. Hasta donde tengo entendido, ¿eh? Corréjanme si estoy mal. Porque puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí. ¡Qué bueno! Cinco minutos con 22, mi querido JJ. ¡Ah, es de Costa Rica! ¡Uy, cuidado! Estaba leyendo mal por ahí el Excel que nos pasaron, JJ. ¡Cuidado, Jack! Tratando de buscar uno contra uno. ¡Opa, parece a Brayadón! ¡Le pone el shutdown! ¡JJ! ¡Se empareja el contador! Pero quiere terminar por aplazar esto, mandarlo por lo menos al cuarto partido. Y esto se pone bueno, Alan Quintana, porque la partida pasada le dieron... O las dos partidas pasadas le dieron cazante a Brayadón. Ahora, cuidadito, ¿eh? Porque con un Jace puede ir directamente a buscar los duelos y vaya que le puede plantar cara a Jaune. Vamos a ver si es que deciden o no tratar de poder jugarse. El tema de Reyn. También está Maokai. Ahí está Seri. Cuidado con esto. Puede terminar por armarse la grande JJ. Reyn tratando de poder buscar solventar un poco el embate por parte de los chicos del conjunto contrario. Oh, bueno. ¡Kailash! ¡Kailash! Una vez. ¡Kailash! Completamente a piqueos, piqueos que aguanta. Cuidado que se va acercando de manera peligrosa el cohete que le pega a dos zapos. ¡Tres cucarachas! Pero muy bien apareció a Danz terminar por llevarse al asesinato. JJ Perú respira. Perú quiere repartir leche de Tiger. ¡Ah, bueno! Adiós, espontáneos. ¿Quién te conoce? Comienza a pegar como loco escenario. Va a tratar de llevarse la baja en contra de Acerula. Se va a quedar con las ganas. JJ despertó. Perú, maldita sea. Ahí está la blanquirroja. Alan Quintana. Perú con ganas. Perú también por algo está en esta gran final. ¡Qué manera de responder, eh! ¡Qué manera de cambiar selección y bloqueos esta composición total y completamente distinta a lo que habían presentado en las primeras dos partidas! Este equipo es de ley. Está terminando por respirar Perú. Sí, en aquellas cabinas gaming, querido JJ. Decían que nada más se jugaba otro MOBA. ¡Pos nanay, nanay! ¡Mira la repetición! Ahí está lo que sucedía, ¿no? Gran trabajo por parte de la selección peruana. Ahora sí, atrapando a los elementos fuertes, a los que les daban tantos problemas en la partida pasada. Una composición distinta. Esta serie con Jumi, la vimos en la primera partida. Les fue bastante bien. En la segunda, bueno, veíamos lo que hacía espontáneos con esa Jinx. Pero ahora, en las manos de escenario, este tirador que estuvo con Incubus, este tirador que terminó yendo a promo relegación el año pasado, dando de qué hablar y demostrando por qué él está jugando esta gran final dejando de lado a Rey. Está terminando por cerrarlo como mundial, JJ. Cuidado que por ahí pueden haber algunos coach que vayan a tratar de buscar, fichar alguno de estos. No es humo, muchachos. Son datos, son packs. Y cuidado que le están terminando por Daragans. Se queda simplemente expectando a Cerola. No sabía dónde venía la rotación por parte del seleccionado del Perú. Así que decide jugarla de manera lenta, Beto. De momento, ocho minutos con treinta. A Geraldo dentro del sector superior, Perú. Perú se ve bastante bien en este arranque del tercer mapa. Exactamente, lo están haciendo de muy buena manera. Esa ventaja en el carril superior es bastante importante. Es distinto a lo que habíamos visto en las primeras dos partidas, Alan. Ahora sí, Brayarón. O como le dicen en el chat, Brayacot haciendo de las suyas. El enojo de Jauni no está pudiendo con este carrilero superior peruano. Que vaya que las cosas las está haciendo bastante bien. Creo que lo mufe, ¿eh? Creo que lo mufe. Mal, mal, ¿eh? Mal, mal. No, mira. ¡Mira Dios! ¡No buena! ¡No buena! ¡Se va a lanzar! ¡Sí! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está God! Arrodíllense ante Cristo. J J Brayar. God se va a llevar al asesinato doble. Están comenzando a sonar los teléfonos. Marca Kala. Marca Jerry. ¿A cuánto la temporada? Mi querido J J está preguntando en todos lados. Ahí haciendo de las suyas. ¡Qué manera el contra Mufas! ¡Anti Mufas! Ahí Brayarón en ese carrilero superior. Un asesinato doble que va a valer por bastante. Ahí estamos viendo también la diferencia de oro, Alan. ¡Qué manera de jugar del que fuera el carrilero superior de 19 eSports! Este ya está adoptadísimo por la División de Honor. O bueno, lo que fue la División de Honor. No se quedó huérfano. Próximamente información de la Liga Regionales. Oye, pero sí hay que decirles, ¿no? Hay que promocionarlo en la LLA. 100% que se nos va. ¡Ay, cuidado! ¡Mira, mira, 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 es un dios humilde, ¿eh? Un dios humilde porque regala, porque reparte, porque le da al pescador la red, JJ, para que él también termine por quedarse sin hambre. Ahí está haciendo de la suya Jauny, que se enojó, ¿eh? Está enojado, está enojado. Jauny enojado haciendo de la suya en el carril superior. 2 a 5 el marcador, Alan. Una pequeña diferencia a favor de Perú, pero como lo venimos diciendo, ¿no? Un juego total y completamente distinto a lo que habíamos visto en las primeras dos partidas. Está respondiendo bien, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante una vez que termine la fase de líneas. Pero de momento, Perú da una cara total y completamente distinta. Saben perfectamente lo que se están jugando, JJ, ¿eh? La realidad, por más que sea un torneo de comunidad, terminar por representar a tu bandera, a tu nación, el gallo pinto, el ceviche peruano con la leche de Tiger, JJ, una verdadera delicia, ¿eh? La leche de Tiger, sí. ¿No has probado la leche de Tiger? No, no, no. Es una cosa... Mira, mira, algo que me... y digo, porque había restaurantes peruanos en Chile, lo hemos salteado. Ah, bueno, ese no me tocó. Ese no me tocó porque ya costaba más caro y no me da la nómina. No, bueno, no, bueno, ni te cuento. Ahí en tu jueguito de... En tu jueguito que narras, hay billete, hay billete. A mí no me vienes a contar nada. Hombre, ojalá, ojalá. Mira, billete, JJ. Se acabó el tiempo de las vacas gordas. JJ, cuidado, ahí está Maokai. A tratar de poder buscar a quién era Baula, quien se encontraba todavía dentro del arbusto. Con el Pokémon salvaje. Entra Maokai, la garra de la naturaleza, intentando poder frenar un poco a Cerola, que trataba de buscar el objetivo orgánico dentro del sector superior. También el duelo, Brayarón, en contra de Jauni. Termina por quedar bastante castigado. Le importa, Puka. Jauni, sí, manda abajo la torre. Es un uno por uno dentro de la top lane. Gazadín del otro lado, va a Piqueo. Pero Isai, la otra vez, ya vez. A tratar de buscar las vacas. Está muy toqueado al seleccionado costarricense. Pura vida, Maena. Pura leche de Tiger. JJ, todo lo ha ido diciendo. Perú respira. Perú vive. Perú se crementa, Ligo Player. Así las cosas, Alan Quintana. Qué manera de responder. Ahí estábamos viendo la repetición de lo que sucedía, ¿no? Este era el dos contra uno. Se da la vuelta el dios humilde. Primero termina por llevarse al señor enojado, a Jauni. Ahí termina por caer. Y después, en contra de Acerola, que me lo mandó a la base. Qué asesinato doble que acabamos de ver por parte de Brayarón. Una cosa completamente de loco lo que está jugando Brayarón. Se está jugando el Mundial. O sea, de acá se va mínimo, mínimo, mínimo. Un G2. No, JJ. Un TSM. Ahí están terminando por pasar penas. Que vengan, que traigan los dólares a Latinoamérica. Terminen por llevarse a nuestro nene Brayarón. Son 12 minutos con 52, JJ. Y te sigo recomendando. Mira, hay varios, ¿eh? Hay varios equipos, según yo, que van a necesitar Carreleo Superior en la LLA. No te vayas tan lejos. Alan Quintana. También en regionales, me imagino, que van a necesitar. Entonces, pues bueno, vamos recomendando a Brayarón, que lo está haciendo bastante bien. Y también a Jauni, que no está de estar sin equipo. Es más, márquenos a nosotros, ¿eh? Por un cómodo 10%, ¿por cierto? Lo nacemos de agentes, nosotros todos los que deje Barbo. La neta. Ahí estamos viendo. Échele, échele. La referencia en Jauni se volvió loco, ¿eh? Sí. Por uno en la torre. Sí, sí, acá también Zaylas, ¿no? Ciudadel hizo de las suyas, pero post me mato. Y así terminaban las cosas. ¡Oh, bueno! A ver, cuidado con eso, Aguado. Todo se queda muy mermado. Jauni comienza a seguir castigando el conjunto del Perú. JJ, 9 a 3. Apesta. Quede a cuarto partido, Beto. Me queda claro, ¿eh? Me queda claro qué manera de jugar de Perú en estos momentos. Ahí está golpeando otra de las torres. Se están buscando la Tier 2. La gente de Perú en ese carril superior. Y bueno, por acá, Shuradel intentando hacer lo que pueda. Pero con tal, perdón, escenario apareciendo con esta jinx. A ver, cuidado. Ahí está. ¡Escenario! ¡Adiós a Shuradel! El equipo emblemático JJ, que en alguna instancia terminó por mantener un récord en aquella liga de Centroamérica acá. ¡Cá me lo voló el ADC, JJ! Sí, 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 sí. Allá en mi rancho, a eso le dicen intear, ¿eh? En mi rancho dicen de otra forma, pero nos tiran de aquí, ¿no? Estamos en horario familiar todavía. Nos quedan 18 minutos. Una vez que sean las 10 de la noche, puede decir tu sarta de cosas. Tú sabes, ¿no? Tú te durmiendo a las 10 de la noche más chiquito. Sí, 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 claro, claro. Con la familia... ¿Cómo se llama la familia Telerín? Ah, caray, ¿cuál es esa? No, nada. Cosas de chavos rucos. Pregúntale al Sol del Caribe. Debes saberlo. Que somos más rucos que chavos, pero debes saber. Debes saber de qué hablas. Sí me sorprendí cuando Malasunto me dijo su edad, ¿eh? Una cosa tremenda. Mira, yo nunca pensé conocer un caster más veterano que yo en Latinoamérica. Y llegó el Sol del Caribe a decir, quítate que ahí te voy. Pero con actitud de niño, ¿eh? Dicho simplemente por él. La juventud es simplemente mental. Cuidado. Allí estaba Jax. Mañana nos vamos al record, Chorix Bonapota. A quitar a todos los niños de las malditas máquinas. Porque la juventud es mental. Cuidado. Le están terminando por dar y no caricias de Acerola. El cohete que no conecta, pero sí lo termina por hacer. Crecree le pone el shot down. Nada que hacer. Muy bien. Terminaba por llegar. Gangs están cayendo como soldaditos de plomo. JJ Perú. Perú se está levantando de la ceniza. 12 a 4, como bien lo menciona Salan Quintana. 5 mil de diferencia. La diferencia de oro en casi 16 minutos. Grandes peleas las que está proponiendo los chicos del Perú. La blanquirroja apareciendo de la mano de escenario. De la mano por ahí de piqueos. Las iniciaciones por parte de Gangs. Y mira lo que terminaban por hacer. Es el mismo equipo Tico el que se mete en problemas. Ahí caía el cohete de escenario. Intenta hacer lo que puede Jauni para correr con ese destello. Pero no hay nada que hacer porque Gangs estaba listo para atraparlo. Y bueno, terminar por darle otro asesinato más a su equipo. Este dragón, Kimtec o Dragona, es para el equipo de Perú. Muy bien. Como está terminando por jugar Perú JJE. Me gusta, me agrada. Por fin encontraron ese llamado League of Play en Champa. Que terminan por presumir tanto a través de redes sociales. Y recordar a todos ustedes que estamos con un hashtag JJ. ¿Cuál es? No me acuerdo. Pero vayan a Twitter. Hashtag CNA 2023. Lo tienes en el título del stream, güey. ¿En serio? Uy. ¡Avíselme! Ahí lo tienen, muchachos. No vayan, tienen sus comentarios. En una de esas sacan un patrocinio. Y por ahí terminan por hacer esto que te gusta, Cotacotra. El estadio Azteca, Betito. Cuidado que le están terminando por dar a piqueos. Mira, de perdida y aprovechando que Costa Rica está tan fuerte en el mini estadio de Infinity, ¿no? A carácter, ya bueno. Hay que terminar por mandarle un mensaje a Monroe. Que se ponga guapo, compadre. Cuidado, ahí está. Brayaron. Continúa la persecución. A Zaylas no le queda absolutamente nada que hacer. Suradel tiene que meterse debajo de la estructura. Brayaron haciendo el partido de su vida, Betito. Qué manera, qué manera de jugar por parte de Brayaron en esta partida. Y ojo, ¿eh? Porque escenario también no se queda nada atrás. Allá van hacia adelante. Intentan hacer lo propio en contra de Cerola, que está 0-3 de Saseyoari. Está intratable, intratable. De momento, el conjunto peruano. Cuidado. Cuidado. Lo duro, si no lo tupido. Van a intentar tratar de responder. Allá va quién es. Espontáneos. Tratando de poder seguir pegando. Pero la espina no tiene daño. Se le lanza completamente. Se le voltea la torcilla. Jota, Jota. Aguanta el Perú, carajo. Están terminando por enterrar los sueños en las tumbas reales de Zipan. El conjunto de Perú. A los sueños de Costa Rica, Beto. Están donde todo. Bueno, sigue, sigue la acción, ¿eh? Sigue la acción. Es una fiesta, ¿eh? Es una maldita fiesta lo que está haciendo Perú. Jota, Jota. No tiene nombre. No tiene progenitora. El 10 de mayo no lo festejan. Lo que hizo escenario no tiene ningún tipo de... ¿Qué es esto? Bueno. Bueno, bueno. Pero hay que dejarle algún asesinato al equipo contrario. Allá va hacia delante. La Rel junto con Piqueos. Crecrea haciendo lo que puede. 16 a 5. Una fiesta con fondo de payaso alrededor. Lo que veíamos. Pero a final de cuentas termina en las manos de la Blanquirroja. Termina en las manos de Perú. Que lo está haciendo bastante bien. Ahí estamos viendo para que Alan Quintana le quede claro. Hashtag CNA 2023 para que terminen por mandar sus comentarios. Ahí los estaremos leyendo. Cualquier cosa que sea. Nada más no se pasen con las fotitos. Mejor manden los que están cenando. Sí. Tarea buena. No, no he cenado. Ya sé. No he cenado. Traigo un hambre que no te cuento. Jota, Jota. La otra vez andaba haciendo pizza. Estaban muy bien buenos. Sí, sí, sí. Supone que son Geltis. Pero la verdad es que... Cuestionable, ¿no? No, si esto es Geltis. Entonces yo vivo de... ¿No? Vivo de dieta toda mi vida. ¿No? Y eso que no era bueno. Lo tuyo, lo tuyo no tiene. No tiene. Perdón, D. No, ya ando más. Mi querido Jota. ¿Ya, ya, ya? Sí, sí. Muy bien. De Jota, Jota. Nuestro talento deslumbido. Con ser un alabado chef gourmet. Cuidado que terminaba por entrar. Brayaron se lleva el asesinato en contra de Acerola. 0-4. Ya no es novedad, Betito. 19 minutos. Estamos por llegar al minuto 20 de esta tercera partida. Perú va a mandar esto a un cuarto partido. Si tenían algo que hacer más noche, un domingo a mitad de la madrugada. Cancelenlo. Ese episodio de anime se lo ven después, Jota, Jota. Porque acá parece que falta bastante historia. Y bastante lo que queremos ver en las siguientes partidas. A ver si podemos mandar hasta el quinto juego, Alan. Por lo menos Perú está haciendo lo que puede para lograrlo. Ojito, porque están cerrando a ese Jax que está en una pésima posición. Brayaron lo está siguiendo. Por ahí va a aparecer la Jinx. Lo van a atrapar. No hay nada que hacer, me parece. O quizás sí, ¿eh? Sigue corriendo. Ah, bueno. Es una carrera. No, es eso. ¿Qué coopera el de Vire Wang? No, 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 tampoco. No, un abrazo breve para Checo Pérez. No se pierde las transmisiones de Copa de Naciones. De hecho, pidió que le mandáramos un saludo enorme al corredor de Red Bull. Corréjeme si estoy mal. Sí, sí, sí. Red Bull Rey. ¿Cómo le sé? ¿Cómo le sé? Cuidado. Claro, claro. Se estaba metiendo en un bronconcre. Crea alcanza. Salir muy bien. Desmontándose del cuaco del otro lado. Jace. Tiene Maokai. Muy bien la definitiva. Deja completamente centrado en el piso a Jauni. Le importa poco a Jauni. Le importa poco a Jauni. Se está volviendo loco Jauni. ¿Esto qué es, Jota Jota? Pensaba que estaba en el solo Q de Norteamérica, que ya está top 10. Nanay, nanay. En la panza de respeta. Y aún así comienza la danza de escenario. Comienza a pegar el que era pescado. ¡Pa, pa, 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 pa! Llegaron los judiciales. Trayan tenis. Tiraron la puerta. ¡Vita! Perú se va a ir a festejar. Esta noche están llevándose el enfrentamiento. 6 a 20 el marcador. La realidad es que estamos casi en 10 mil de oro de diferencia. ¿Qué manera de estompear en esta partida por parte de Perú que quiere mandar a ese cuarto juego? Hay vida. Está demostrando por qué dejaron fuera a la selección mexicana. Aquella que estaba liderada por Matitas no la alcanzó para poder llegar a esta final. Porque ahí está Perú que también está plantando cara. De qué manera la selección tica varón a favor de Perú. Y ahora se está escuchando, Javier, las noticias. Trending Topping. La gente de Costa Rica quiere afuera a Luis Fernando Suárez. ¿Dónde está el responsable de esta selección? Cuidado. Allá van a tratar de poder llevarse el objetivo. Lo reclama completamente el conjunto del Perú. Van a tratar de poder buscar nuestro llevado a Costa Rica. Intentaba tratar de aguantar el empate. Pero no es muy, muy, muy bueno. Bueno, asesinato triple para Piqueo. No están metiendo ni las manos, Jota Jota. Ni los tobillos, Petito. Ojalá, ojalá. Están metiendo, pero bueno. Cosas. ¿Qué? Nada, nada, nada. Todo bien. Ah, bueno. Pero bueno, al final de cuentas, Perú está empujando con todo. Y mira, la serie ya ni siquiera está saliendo. Me parece que ya está roto el tema mental por parte de Costa Rica. Que ya se quiere ir a ese cuarto juego. Ahí está la serie que va a intentar defender. Empujan también por el carrer inferior. Adiós al inhibidor. Pero ahora me parece que esto ya se acabó. Esto está más que tentación. Mira cómo pega, cómo pega el escenario. Cómo pega el escenario. Pum, pum, pum. Ahora que terminaron por sacar arregles de fanáticos. Y bueno. Acá está su tirador. Aparece el coche. Por llevarse la baja. Queda solamente Jauni contra el mundo. Perú vive. Perú respira. En la coca de naciones se grita el viva Perú. Carajo, Jota, Jota. Cuéntame. ¿Qué tenemos? Tenemos GG a favor de Perú. Que con esto está conectando el 2 a 1. Pero Alan, hay serie todavía. Nos vamos por lo menos al cuarto juego. Una cosa completamente. Tenemos que venir.